Las calles de Cayambe se van llenando de a poco con coloridos y alegres danzantes. No importa sus edades, es tiempo para celebrar el solsticio de verano conocido como Inti Raimi. Es momento para lucir las mejores faltas, sombreros, ponchos y zamarros, y así salir a bailar al ritmo del Inti Raimi. Nuestras costumbres es que vamos cantando nuestras coplas, tocando nuestras guitarras. Entramos en cada casa, visitando a los compadres, a los amigos, en donde muy merecidos nos tenemos, nos dan un refrigerio, unas avitas, algo de comer. Cada mes de julio, el pueblo andino agradece a la tierra por los frutos recibidos durante el año. El baile es una forma de acariciar a la Pachamama. Entre más duro sea el zapateo, más duro será el agradecimiento. Adultos, jóvenes y niños bailan por las principales calles de la ciudad. Salen de las comunidades aledañas y en ocasiones llegan de otras ciudades. Un saludo para el ciudadano de Venice en lo cierto. Bienvenida a compartir las octavas señales de Cayambe, San Pedro 2014. El ayahúma, el payaso, el cura y el chivo son los tradicionales personajes de esta fiesta milenaria. Payaso significa ser la chispa, el ánimo de la gente. En el cayambeño significa ser el pícaro, el jocoso de la fiesta. Así que por eso me he disfrazado de payaso para simbolizar eso. El diablo huma significa el representante del grupo y el que cuida al grupo. La guitarra es el instrumento musical que prima entre los danzantes. Las festividades del Inti Raimi inician en el mes de junio y se extienden hasta julio, recorriendo el callejón norte interandino. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo, Juan Pablo Ruiz, El Ciudadano TV. Escucha prenda querida, las quejas del corazón. Escucha prenda querida, las quejas del corazón.